Buenas tardes, ya visteis esta mañana la cantidad de tarros nuevos que tengo y es que cuando vi estos dije esto necesita dentro de los flanes industriales no voy ni a hablarte ya corremos un tupido a vela vamos a por el flan casero que habrás hecho miles pero 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 sabes cuál es el secreto para un flan perfecto para un flan extra cremoso sin burbujillas y una locura de flan con nada más que leche y huevos pues tiene dos secretos uno los ingredientes que sean de buena calidad tanto la leche como los huevos porque hay si hablamos de los huevos de la leche ya os he hablado pero hay si hablamos de los huevos que se venden por ahí pero eso lo hablaremos otro día cuando hagamos otro tipo de recetas con huevos y os hable largo y tendido porque ahí sí que se ve el tema porque lo tenemos en casa y os hablaré de los huevos pero hoy voy a hablaros del segundo secreto y el segundo secreto es el método de cocción ya sé que se hacen flanes en olla rápida ya sé que se hacen flanes en todo tipo de cosas en hasta un microondas express no express si todos son flanes pero no pero no es el flan perfecto todos son flanes pero no todos son iguales y hoy quiero que veas como se hace el flan tradicional pero masterchef o sea redondo ese segundo secreto viene en la elaboración y se bifurca en otros dos secretillos uno es el método de cocción y otro es la temperatura los dos el método de cocción es el famoso baño maría que vamos sabes lo que es de sobra pero a lo mejor no sabes sus secretos y cómo hacerlo bien porque tiene sus truquitos y tiene sus truquitos y si lo haces mal es como si no lo hicieras o sea que no sirve de nada lo vamos a ver hoy con todo detalle y la segunda fase es la temperatura de cocción la cocción es a baja temperatura ese es el secreto no hay otro la cocción a baja temperatura da una cremosidad apabullante o sea no te lo puedes ni imaginar así que venga empezamos porque vamos a hacer unos flanacos que no se lo van a creer en casa cuando se lo des que no van a haber probado otra cosa igual empezamos en 3 2 1 si necesitamos para hacer un flan es caramelizar la base es primordial para luego poder desmoldarlo entonces necesitamos hacer un caramelo como podemos hacer un caramelo un poquito más saludable que no sea el típico lo primero vamos a usar muy poquita cantidad de caramelo muy poquita lo justo para que no se pegue el flan a la flanera pero nada más y ojo con esos planes que nadan en caramelo no es para ese caramelo que vamos a usar sólo dos cucharadas de azúcar sólo dos vamos a usar azúcar integral pero ojito el azúcar integral no es azúcar moreno sabes lo que es el azúcar moreno el azúcar integral al mismo que una harina pues tiene que ser el azúcar sin refinar sin quitarle nada para quitarle los nutrientes que tenga pero es que el azúcar moreno no es eso azúcar moreno que se vende en las tiendas es azúcar blanco pero es un azúcar que luego lo tiñen con melazas para darle ese color pero es azúcar blanco refinado ni más ni menos así que si de verdad quieres comprar un azúcar integral no dejes engañar por esos azúcares morenos porque ni son más sanos ni son más nada que el azúcar blanco tiene que ser un azúcar ecológico que ponga claramente que es azúcar integral sin refinar en casi todas las tiendas bio lo tenéis no es que este azúcar se puede comer a toneladas no azúcar y hay que tomarlo con moderación ya sabes que yo trato de suprimirlo en casi todas las cosas pero hay pequeñas cosas que no se puede quitar como para hacer un caramelo es imposible hacerlo sin azúcar cuando es así cuando impepinablemente necesito azúcar lo que uso es azúcar integral de verdad y lo he dicho muy poca cantidad lo vas a ver nada más para que no se pegue el flan así que lo primero es hacer el caramelo he puesto en el cazo dos cucharadas de azúcar integral una cucharada de agua lo veis ahí no son terrones son piedrecitas porque viene así y lo que hago es en el cazo a un fuego medio yo lo tengo al 5 sin tocar sin meter cuchara sin nada de nada yo voy a dejar que esto se funda y en cuanto lo haga lo hecho en las planeras pues lo veis bien ahí en cuando en cuanto se funda y burbuje ya directamente no lo dejes más porque se puede quemar lo echamos en las planeras ya lo ves ahí que he puesto en la base de cada flan el caramelo yo en vez de flaneras metálicas voy a usar estos tarros herméticos de cristal web y te voy a explicar luego porque es muy importante muy importante que los tarros estén completamente secos porque si no nos va a hacer muchas burbujas el flan y se nos va a agritar importante tarros limpios y secos pongo en un cazo medio litro de leche con una corteza de naranja al fuego suave y en un bol pongo cuatro huevos veréis muchas yemas pero es que estos huevos tienen dos yemas mira y ahora en estos huevos voy a echar 100 gramos de miel artesana y con las varillas lo vamos a mezclar a ver si baja la miel los huevos usa unos buenos huevos ecológicos que además de estar libres de químicos y de porquerías van a tener vamos a muchísima mejor textura al flan y la miel que sea de verdad ahora el proceso es el siguiente está la leche ya aquí a puntito de caramelo porque justo cuando la leche empieza a hervir apagamos el fuego retiramos la corteza de naranja y sin dejar de mover sin dejar de mover en ningún momento para que el huevo no cuaje empezamos a añadir la leche en forma de hilo así despacito sin dejar de mover y ya con toda la leche incorporada al huevo que todo esté bien mezclado lo vamos a verter en las planeras y empezamos en el método de cocción que es muy importante siguiente paso en una fuente de horno yo pongo los tarros cerrados con las grapas si lo haces en las de aluminio tápalo con papel albal aunque esto es mucho más ahora voy a poner agua caliente verterlo aquí en el fondo de la fuente de horno que cubra hasta la mitad de los botes agua que esté aproximadamente a unos 85 grados y eso sí con ese agua caliente vamos a hacer un baño maría ahora cuando lo meta en el horno me sentaré en la silla y os contaré más acerca del baño de maría lo vamos a introducir en el horno que está precalentado a 80 grados durante una hora y media así con el agua caliente y ahí que ahora te voy a explicar sentada como hasta la mitad cerramos el horno temperatura 80 grados hora y media y ahora te cuento todo 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 pensarás que es una burrada lo de hora y media en el horno piensa que la temperatura es de 80 grados que es muy baja y esa cocción a baja temperatura y con el vapor del baño maría hace un flan que si merece la pena esta cocción tan lenta si yo te contar increíble la textura y la cremosidad del flan es bestial brutal y sobre el baño maría utiliza un recipiente que sea de cerámica o de cristal de horno no uses moldes de silicona ni bandejas que sean muy endebles ni cosas por el estilo porque te puedes quemar aunque la temperatura ponemos los tarros en la fuente de horno los introduces en el horno y con el agua calentada en una tetera lo viertes por el borde del molde es la forma después de la cocción que son las ocho y cuarto nueve y cuarto diez menos cuarto hacia las diez menos cuarto los voy a sacar del horno los dejo o enfriar un poco a temperatura ambiente dejó que atemperen un poco a temperatura ambiente y los métodos de bonifico luego os enseñaré cómo queda cuando me ponga a hacer las fotos en la encuesta de la pizza para la semana que viene ha ganado con un 97 98 por ciento vamos que arrasó así que para la semana que viene nos dedicaremos a eso pero para esta y os había preguntado queso fresco petit sweet que ganó ha ganado el petit sweet pero también es cierto que ha ganado con un 52 por ciento así que ha estado muy igualada la cosa no os preocupéis las del queso fresco lo vamos a hacer pero no será esta semana será la siguiente o la siguiente y hay la madre del cordero que se me olvidó ponerle un ingrediente al fran que me acabo de dar cuenta estoy fatal estoy cada día peor se me olvidó ponerle cuando echo la leche a los huevos lo vato ahí le pongo agua de azar buenas tardes ya tenemos los planes listos para comer la cuchara preparada para catar los pero quiero que veáis cómo queda super revisos super cremosos no me he podido resistir a meter la cuchara quiero que veáis cómo queda y la cremosidad algunas de vosotras ya lo habéis hecho en casa porque ya me habéis mandado fotos ahora las pondré cosas importantes que tengo que deciros el tiempo de cocción depende muchísimo del horno y del recipiente que se use tanto para hacer el baño maría como para hacer yo os cuento ayer fue la primera vez que yo lo hice en cristal porque siempre los hacía en metálicos en planeras metálicas y fue el doble de tiempo el doble de tiempo se me tiraron tres horas en el horno ahora que merece la pena porque está que te mueres pero se me tiraron más tiempo en cristal que en las otras planeras y entonces para cortar un poquito el tiempo se puede subir los grados subir pues a 100 grados máximo para que siga siendo una cocción a baja temperatura y luego dependerá mucho de tu horno porque todos los hornos no dan la misma temperatura y sólo es cuestión de paciencia dejarlo hasta que cuaje y cuando lo saques esto está un flanaco que te mueras